Hola, con Cami y con Cata, que nos sigue acompañando y ahora va a estar también, te la presento Cata, María Celia Pagani, mucho que ver tuvo ella, que es la presidenta del Consejo Vecinal de acá, del municipio C, y mucho tuvo que ver con este parque divino, con cómo quedó el parque, y bueno, primero que nada, bienvenida. Muchas gracias, encantada. ¿Qué importancia tiene para el barrio la remodelación de este parque? Bueno, la importancia es para el barrio, pero yo creo que es para todo Montevideo, porque es un parque de área, digamos, departamental, fue un diseño de espacios públicos, nosotros empezamos en el año 2013 a pedir la remodelación porque veíamos que podía ser más utilizado, y bueno, tuvimos el oído atento de la Intendencia, en ese caso de la Intendenta Ana Oliveira primero, y después en esta administración, espacios públicos, concretó la obra. ¿Las reformas cuánto tiempo llevaron? Y llevaron más de un año. ¿Y en qué consistieron? Consistieron en, bueno, como ustedes podrán haber visto, tenemos una cancha polifuncional, pista de patín, pista de skate, un anfiteatro, en fin, la verdad que quedó, salen juegos para niños y equipos de gimnasia al aire libre, la verdad que fue mucho más pretencioso de lo que nosotros habíamos pedido. Y tiene una iluminación divina también en la noche. En verano se utiliza hasta la noche porque la iluminación es espectacular. María Celia, ahora, a nivel del barrio, cuando se empezaron a juntar, ¿no?, y empezaron a proponer ideas y a aceptar también el proyecto que les presentaron a ustedes, ¿no?, ¿se imaginaban que iba a quedar así? No, por eso te digo que es mucho mejor de lo que nosotros pretendíamos. Digo, pretendíamos la reforma del parque. ¿Qué dice el barrio? Están muy satisfechos, están contentísimos y además está siendo muy utilizado. Eso mismo es lo que te iba a decir porque no solo, bueno, los fines de semana vemos que explota de gente, pero durante toda la semana como tiene espacios bien diferenciados, ¿no?, de deporte, de entretenimiento, bueno, de áreas verdes, sillitas, mesitas, todo eso, como que es muy aprovechable en todo momento. Espechable en todo momento y para todo el espectro hectáreo, digamos, ¿no? O sea, hay para niños, para jóvenes, para adultos, para adultos mayores, en fin, para todo el espectro. Y tiene una muy buena accesibilidad, eso está bueno decirlo, ¿verdad?, porque la caminería quedó impecable, hay todos caminitos de hormigón por todo el parque, como que todos pueden llegar a todos lados de una manera bien fácil. Está un poco difícil para los discapacitados motrices porque tiene muchas escaleras. Muchas escalinatas, pero bueno, vamos a ver si se puede subsanar con el tiempo, sería la dificultad que vemos en este momento. ¿Todavía están haciendo alguna reforma? Sí, están trabajando en la parte de edilicia, en la parte de lo que se había llamado el que era la sala de té, en fin, y ahí va a venir una cooperativa cultural, lo que va a optimizar más el uso del parque. ¿Y el Consejo Vecinal está trabajando en otros proyectos, tiene otras ideas para llevar a cabo? No, en este momento, digo, se está trabajando en, digamos, en cosas más concretas, ¿no?, pero un desarrollo a este nivel no tenemos. Y bueno, y está la iluminación, digamos, y la gente se acerca a cualquier hora, ¿a qué hora es la hora más concurrida, digamos, por ejemplo? La tarde, no, los fines de semana es todo el día, porque desde la mañana que viene gente a hacer caminatas, y a la tarde los niños lo aprovechan de forma espectacular. Y la nochecita acá también es divina por el... Ahora, cuando venga la... Ya tuvimos un verano, pero ahora cuando venga la temperatura más agradable va a ser totalmente aprovechable. Y con una vista, pocas veces viste en otro lado, ¿no? Realmente... Sí, tenemos la mejor vista de la bahía, porque vemos el puerto, vemos el cerro de Montevideo. Y toda la silueta de la ciudad allá, divina, divina, divina. Y aparte, digo, le queda cerca a todo el mundo, porque es acá, es a mano. Es accesible, sí, a toda la ciudad, digo, y invitamos a todos los vecinos de Montevideo a que lo disfruten junto con nosotros. Y hoy también los invitamos a que vengan a comer rico junto a Cata. María Celia, te tenés que quedar a probar las delicias de Cata. ¿Cómo no? Vamos a ver, sí. Si querés metes mano ahí, cocinas un poco. No, 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 yo no soy experta en eso. Vamos a invitar a los vecinos, ¿verdad, María Celia? Que los que tengan ganas, los que estén cerquita por acá y que puedan, pueden arrimarse que estamos acá, vamos a estar haciendo el programa en vivo desde acá. Bueno, y muchas gracias por el trabajo que... No, gracias a ustedes y los invitamos. Felicitaciones. No, a todos los vecinos que trabajaron mucho por esto. Muchas gracias. Gracias a ustedes, buenos días. Bueno, que se acerquen los vecinos entonces a comer rico con Catita. Y nos vemos después. Divinos lugares, felicitaciones a todos los vecinos, a todos los que trabajaron. Nada más lo hacen propio y se cuida y se mantiene como corresponde. Siempre que pasamos por ahí, cuando miramos la plaza decimos, che, qué hermoso lugar y qué venido a menos que estaba, ¿no? Y la verdad que verlo ahora sí con las imágenes nomás. Maravilloso. Divino. Impresionante. Divino. Bueno, ¿te diviste la cocina y la pastelería? Uy, pero cómo no me va a gustar.